El presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada, informó que las investigaciones para analizar si existen funcionarios públicos que se encuentran inscritos en la nómina y no vayan a trabajar, comúnmente llamados como aviadores, se extienda hacia todo el centro cívico. Hasta el momento ya se han detectado seis casos de personas que supuestamente se encuentran bajo estas condiciones. Reconoció que si bien sí existen trabajadores del municipio que tienen vínculos familiares entre sí, todavía no hay pruebas contundentes de que sean aviadores. Por lo cual compartió que se ha solicitado a la Auditoria de la Capital que realice un análisis profundo para comprobar si las personas inscritas en la nómina del centro cívico si laboran ahí y que en caso contrario se les responsabilice por cometer esta falta. Mira, pues están publicando nombres de familiares, de gente que colabora en la Administración Pública Municipal, no de aviadores, o sea, no están presentando ningún elemento probatorio como tal de aviadores, son familiares de algún otro servidor público, pues eso es una realidad. Lo que nosotros estamos pidiendo a la Auditoria es que sin importar cargos, sin importar circunstancias, haga una investigación de todos y se compruebe que están laborando y no se fingen las responsabilidades pertinentes. Dijo que hay sanciones administrativas cuando se comprueba una relación familiar entre subordinados y jefes, pero que mientras las personas que compartan algún lazo sanguíneo se ocupen en distintas áreas administrativas, no hay problema. Hasta el momento la Secretaría de Gestión Delegacional ha sido la que concentra estos casos. Con imágenes de Omar Alejo, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.